La gente del Grammy pensó en esto. Ahora, uno de los que ganó premios fue Christian Nodal, ¿ok? Y entonces, él ganó como mejor álbum del año, uno de los premios más importantes del Grammy, definitivamente. Pero además, muy merecido. A mí me gusta la música de Christian Nodal. Está fresca, está bonita, cómo no. Sí, es un buen artista, la verdad. Es un cantante, compositor. No dice payasadas en las canciones y mucho menos vulgaridades, ¿no? Que se pusieron tan de moda recientemente. Me parece que es un digno representante del regional mexicano actual. Lo hace muy bien. Además, está rompiendo barreras con lo de los tatuajes. Está como, sí, rompiendo esta imagen que siempre hemos visto en el regional. Es como una combinación, es un regional nuevo, es gente fresca, gente que viene con menos tabús, con menos estigmatización de nada. Y entonces, bueno, subió al escenario y agradeció a su novia. A Kazun. Exacto, le agradeció y le dijo que gracias por reiniciarle la vida. Esa fue la frase que utilizó. Reiniciarme la vida y enseñarme a querer los premios. O sea, por lo que nos dice ahí, pues ella como que le enseñó un poco a que eso está padre, estos reconocimientos que se le dan. Entonces, él estaba con muy buena actitud, fue muy, muy contento y ahí lo vemos recibiendo su Grammy latino, ¿no? Por supuesto. Pues con Kazú sí habla, ¿te acuerdas? Que con Belinda era una tumba, no hablaba. Ajá. Me reiniciaste la vida, le dijo. Esa frase. Y mientras tanto, Belinda estaba reiniciando también su vida, pero en la Arena Ciudad de México, presentándose en el 2000 Pop Tour, triunfando también. La verdad es que son una expareja triunfadores los dos. Y bueno, pues ahora, de hecho, su novia va a venir a México y se iba a presentar en un lugar pequeño. Y por toda la euforia y venta de boletos decidieron ampliar e irse a un lugar más grande, ¿no? Y bueno, pues ahora, vamos a ver.